Atención, Presidente Petro no respetó la convocatoria y ternó a Gregorio Elpach para la Procuraduría. Pese a que tenía una convocatoria pública para elegir a su ternado a la Procuraduría General de la Moción, el Presidente Gustavo Petro decidió ternar al Secretario General del Senado Gregorio Elpach, quien tiene un amplio respaldo en el Congreso. En la tarde de este miércoles 18 de septiembre y luego de varias reuniones en Palacio de Gobierno, el Presidente Gustavo Petro confirmó que su candidato para la Procuraduría General de la Nación es el secretario del Senado, Gregorio Elpach, quien tiene un amplio respaldo en el Legislativo para ganar la carrera por el Ministerio Fúbico. La decisión del jefe de Estado de elegir a Elpach como su candidato a la terna tomó por sorpresa a los diferentes sectores políticos. Toda vez que hace un mes el mismo abrió una convocatoria para que quienes quisieran popular su nombre, pero no figuró el del secretario del Senado. Gregorio Elpach sostuvo entre la lista de elegimos una Corte Suprema de Justicia para ser Bernal, pero esa puja la ganó el ex representante en la Cámara y ex senador Germán Baró Potrini, quien en el pasado fue muy cercano al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y su partido Cambio Radical. Tras completar la terna, el secretario del Senado se convierte en uno de los favoritos para llegar al Ministerio Público en 2025, el reemplazo de Margarita Cabello Blanco, toda vez que es una figura muy reconocida en el Legislativo, donde votarán para la Procuraduría General de la Nación en las próximas semanas. Dentro de los postulados en la convocatoria de Gustavo Petro, destacaron el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdona, así como la de Héctor Alfonso Carvajal, ex abogado del presidente en el proceso por la presunta violación de topos electorales en la campaña de 2022. Sin embargo, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no alternar a Gregorio Elpach, él lo postuló. El candidato del Consejo de Estado. En la tarde del pasado martes 3 de septiembre, el Consejo de Estado eligió al ex ministro Luis Felipe Henao como su candidato, para conformar la terna en la cual el Senado de la República elegirá al próximo Procurador General, que será sucesor de Margarita Cabellola. El nombre de Luis Felipe Henao estaba incluido en la lista de 10 aspirantes de los cuales el Consejo de Estado hizo el estudio de sus respectivas obras de vida para elegir al primer candidato que conformará esta terna. Propongo una lucha contra la corrupción. Durante gran parte de mi vida he estudiado este fenómeno y me ha permitido identificar los riesgos y los mecanismos para luchar contra la corrupción, principalmente en su prevención. Propongo el apoyo a las instituciones y el cumplimiento del concurso de mérito como lo solicitó la Corte Constitucional, dijo Henao en medio de su entrevista con los magistrados del acto tribunal. Luis Felipe Henao fue ministro de vivienda durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y estuvo en este cargo debido a su cercanía con el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, hoy presidente del partido Cambio Radical. Es abogado con especialización en derecho de la empresa y se convirtió en el ministro más joven de ese gobierno a sus 33 años. En 2006 fue secretario general del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El candidato de la Corte Suprema de Justicia La sala plena de la Corte Suprema de Justicia eligió al ex senador y ex representante en la Cámara Germán Barón Cotrino como candidato para la Procuraduría General de la Nación. El terminado por el acto tribunal ha sido cercano al partido Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, que tiene otro candidato al Ministerio Público, luego de que el Consejo de Estado eligiera al ex ministro Luis Felipe Henao como fospirante. Entre los nombres que tenía el acto tribunal para elegir Ternal estaba también el de la cual secretario general del Senado de la República, Gregorio Ergaz, quien es muy reconocido en el Congreso de la República y podía tener varios respaldos en el legislativo para ser el sucesor de Margarita Cabello Blanco. La sala plena de la Corte Suprema de Justicia en reunión extraordinaria definió la lista de 10 candidatos que avanzaron en el proceso para elegir a un integrante en la terna, de la cual el Senado de la República elegirá al Procurador General de la Nación, apelmo en el acto tribunal hace dos semanas. En la lista de la Corte Suprema de Justicia figuraron Pedro Oriol Pabella, Darío Bazani, Lucifer Moes, Mónica Cipuentes, Juan Gregorio Elhach, Álvaro Námen, Jorge Armando Otálora, Carmen Vanessa Rodríguez, Germán Baron Cotrino y Marco Antonio Belich. ¡Gracias!